ETA es consciente de que necesita de manera imperiosa estar en las elecciones autonómicas y municipales. Necesita tanto los fondos que dicha presencia le aportará como la recuperación del poder político y de la capacidad de comprar voluntades repartiendo prebendas que supone la participación en la contienda electoral y la ocupación de cargos públicos. Desde el Foro Orma queremos decir que si ETA logra presentarse por cualquier subterfugio en estas elecciones, nuestra democracia estará herida de muerte. Además, será una tomadura de pelo al Estado de Derecho. Y además de esto, supondrá alejar varios años el final del terrorismo nacionalista. Buscar atajos solo nos aleja de la solución del problema, que es solo una, la persecución implacable del conjunto de la estructura terrorista con todos los medios legales y en todos los frentes. Policial, legislativo, judicial, internacional, social. La asfixia económica y política. La extensión de la desesperanza entre sus simpatizantes, desechando de manera rotunda e irreversible cualquier posibilidad de un horizonte de negociación. En este momento, existen elementos más que sobrados para poder afirmar que el Partido Socialista y el Gobierno mantienen abiertos cauces de negociación con ETA, como venimos denunciando desde hace ya más de un año. Y que el Ejecutivo, como acaba de decirnos don Jaime Mayor Oreja, tratará de permitir la concurrencia del brazo político de ETA a las elecciones de mayo. Las actas de las negociaciones durante el último alto al fuego de la banda no solo nos muestran un Gobierno sin límite moral alguno, sino que acreditan cómo se ha hecho de la mentira a los ciudadanos la norma en materia de política antiterrorista. Esto es exactamente lo que está sucediendo en estos momentos cuando se niega cualquier tipo de contacto con ETA, por muy persuasivamente que se niegue. Desde el Foro Hermoa queremos decir que si existe alguna posibilidad de parar la negociación encubierta con ETA y con ello la presencia de los terroristas en las instituciones, es mediante la movilización ciudadana. En el Foro Hermoa confiamos poco en lo que los partidos políticos van a hacer en este momento. Si la ética o la moral no es barrera alguna para el Ejecutivo en la lucha antiterrorista, tendrá que serlo el clamor popular. No podemos más que lamentar la falta de firmeza en cualquier persona que en un asunto tan elemental como es que un Gobierno tenga como primera obligación deslegitimar a los terroristas, que hay partidos políticos que se muestren titubeantes o con una respuesta débil o ambigua. Esto quiere decir que nosotros lo lamentamos desde el movimiento cívico constitucionalista vasco, lo lamentamos profundamente y además pensamos que se están equivocando serísimamente porque a ETA la vamos a derrotar con firmeza, sin asumir su discurso falaz, sin chapuzas, sin hablar de reconciliaciones cuando lo que hace falta es justicia, sin exigir a las víctimas más generosidad cuando son las personas que han dado, son el gran patrimonio moral de la democracia española a las víctimas del terrorismo en este país.